En la clase tratamos de recrear un espacio de estudio y de trabajo y recibimos ahí invitados especiales para tratar con ellos los temas de interés común. En esta temporada estamos justamente trabajando sobre la idea de la vocación. ¿Cómo nace una vocación? ¿Y cómo se convierte en una pasión? Los espero entonces en la clase, en breve, en una segunda temporada por el Canal de la Ciudad.